En resumidas cuentas sigue igual para la gente, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente. Bueno, Ignacio Carlos Huerta, expresidente del Colegio de Arquitectos de Tijuana y actualmente estoy dentro del grupo de asesores de los vecinos de Lomas del Rubí, en donde hay abogados, arquitectos, contadores, entreteneros, varios profesionales. En ese sentido, lo que estamos haciendo, pues es dándole seguimiento, porque, bueno, como todo mundo sabe, a partir del mes de diciembre empiezan a presentarse unas fisuritas en algunos de los patios de las casas de los vecinos, acuden a la delegación, no les hacen caso y en el mes de enero, pues, de ser fisura ya pasa a ser grieta. Y entonces ahí ya no nada más acuden a la delegación municipal, sino que también acuden a Palacio de Gobierno Municipal y ahí es donde, pues, ya les toman un poco más de atención y finalmente, gracias a Dios, que desalojan a las personas a fines de enero y fue de esa manera como el 2 de febrero, por desgracia, viene el colapso en donde se van a decir vivientes. A partir de entonces, bueno, pues, una de las cosas que se requería y que seguimos requiriendo es saber con exactitud, con toda objetividad, qué es lo que ocasionó ese problema del deslizamiento de salud. Algunos, bien o regularmente intencionados, comentaban que eran causas naturales, otras que había sucedido ahí un problema. En fin, se suscitaban muchas cosas, pero por eso nosotros, con los vecinos, les dijimos, no podemos determinar exactamente hasta que no se tenga un dictamen entero. Es que hay opiniones técnicas que ya los colegios podrán decir lo que quieran, misa y todo lo que quieran, hacer algunas recomendaciones personales, pero un dictamen es el que te va a dar la validez oficial para darle seguimiento. Después de, incluso, la autoridad municipal instaló mesas técnicas en donde acudimos representantes de los colegios de abogados, de arquitectos, de ingenieros, de instituciones de educación superior, e incluso el grupo Melo, porque ahí nos fuimos. Yo soy uno de los integrantes, precisamente, de esa comisión por parte del Colegio de Arquitectos, y acudimos a Palacio Municipal a esas reuniones. Desgraciadamente hubo tres, cuatro, cinco reuniones y después se terminaron. Yo insistí en que por qué no le dábamos el seguimiento, puesto que los afectados seguían con el problema y los que menos culpa tienen de todo lo que sucedió, porque aquí hay tres actores. Primero, que es la persona que empezó a desestabilizar el talud, que en este caso fue una empresa. Luego, quien autorizó a que se hiciera eso, y los menos participantes dentro de esa situación eran los vecinos. Y entonces eso que le digan que era un evento natural, pues como que no era muy lógico. Inclusive, trajimos al grupo Tijuana, al señor director de Protección Civil Estatal, en donde él lo dijo claramente, clarísimamente lo dijo. Aquí en las situaciones que hubo, unos cortes, una desestabilización del talud, y eso fue lo que ocasionó el derrumbe de la vivienda. Pero vamos más allá. Ahora, nosotros queremos, en un momento dado, como asesores de este grupo, que realmente ya se les solucione a las más de 100 familias que tienen problemas. Pero en sí, Enrique, no es nuestra preocupación mayor. Estos ya se colapsaron. El problema es que la falla sigue avanzando. El escarpe inferior fue el que falló ya. Pero esto tiene que seguir subiendo, y se lo dijimos claramente, hasta que llegue el escarpe superior, es cuando va a terminar de generar, ahora sí que, la falla de todo el talud. Entonces, estamos hablando, yo no sé, de 30, 40, 50 casas más, que en este momento todavía se puede prevenir. La calle principal, la de libertad de expresión, pero algo así se llama, esa calle, decían, cuando fuimos los dos primeros meses, febrero y marzo, no, miren, aquí ya no llegó, les digo, por favor, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los geólogos y los ingenieros civiles, especialistas en mecánica de suelos. Esto se está viendo cómo los finos siguen avanzando. Y yo los llevé a la parte baja de las viviendas para mostrarles cómo los finos seguían precisamente deslizándose. Cuando ya vieron, decían, caray, parece que sí es cierto. Es que no sé, no es que se los diga yo. Luego por ahí decían, no, es que ya es grilla, no, no es grilla. Eso es ser un ciudadano consciente, un cuerpo colegiado como es mi colegio de arquitectos, al cual quiero mucho, al cual he trabajado mucho por él, y por eso estoy en esa comisión. Entonces, luego nos enteramos que se entrega el dictamen a los vecinos por parte del señor presidente municipal el 15 de mayo. Y en ese dictamen, cuando se los entrega, dice, pues yo ya cumplí con mi labor. No, porque inclusive en la propia documentación del dictamen, ahí está perfectamente estipulado, y pregunta de cualquier abogado, en donde hace señalamientos sobre la reglamentación, tanto la legislación local como los reglamentos que son instancias de acción del propio ayuntamiento. Y ahí hacen referencia, ahí es donde ahí dice de la coparticipación que tiene. Y eso es decir, yo entrego el dictamen, ahí nos vemos, 15 de mayo, pasó 15 de junio, y ya vamos al 15 de julio, y no hay ninguna solución. Y luego acudió, vimos toda la entrevista del señor Raúl Melo, en donde estuvo en tu medio, muy prestigado, que lo seguimos en varias ocasiones, no diario, que soy franco, pero en varias ocasiones, cuando me hablan por teléfono, y dice, ahí está el señor Melo, oí está ahí con Dorelena y demás. Pero con Dorelena, caray, no, yo vi hace rato a Enrique, y cuando entro, efectivamente, ya lo veo contigo, y ahora sí que nos aventamos todo el programa. Y ahí dice el señor Melo, yo he visitado y he combinado para que los vecinos se acerquen y lleguemos a una reunión, pero con el ayuntamiento no tenemos respuesta. Es más, yo no tengo el dictamen, cosa que con todo respeto lo tenían la mayoría de los periodistas. El 15 de mayo se entregó el dictamen, el 17 de mayo en Lomas del Rubí llevamos más de 60 copias que le repartimos a todos los periodistas, pero también ahí andaba personal de mí. Entonces, lo estamos esperando, lo está esperando la comunidad del Rubí para que se siente, tanto a él como a la autoridad municipal, y que en este caso, los abogados también sepan por dónde dirigirse, porque también, aparte de lo técnico, bueno, también hay un grupo de especialistas en donde está la licenciada, supongo, Torres, donde está el licenciado, José Ángel, Peña Flor, donde está el licenciado, el carter Toro, en donde están viendo todo lo que son los esquemas dentro de los procedimientos civiles, penales y administrativos. Lo único que queremos es que se sienten ya los que participaron en esa movilización que se hizo al terreno que causó la afectación al premio. Y que la autoridad dice que ellos tienen la disponibilidad, el constructor también, entonces, ¿por qué no les arreglan? Ya inclusive, el día 17 de junio, después de... después de que salió el señor Melo a platicar, y que estuvo ahí contigo, se hizo una conferencia de prensa en el Colegio de Arquitectos en donde se le dio el número de los teléfonos, pero ahí mismo decía también el señor Mondil algo, qué curioso que si nos anda buscando no nos encuentran si tenemos desde el 5 de junio aquí en Palacio en una carpa. No necesito ir hasta allá, aquí nos puede encontrar el señor Melo. Y te voy a decir otra cosa, yo también ya acudí a las oficinas, quedaron de hablarme y estoy esperando la llamada. Entonces, ¿no ha mostrado voluntad real Grupo Melo? Yo acudí porque me dijeron que los andan buscando, acudí ahí a Valle del Pedregal para el racionamiento para decirles estamos en la mejor disposición porque me autorizaron los vecinos, no fue nada más porque a mí se me ocurrió. No ha habido nada. Oye, arquitecto, el ayuntamiento aquel día de la entrevista con Melo dijo simultáneamente en una conferencia de prensa ya es entre particulares el dictamen ahí está, nosotros cumplimos, es entre ellos. Ay, ay, ay. Híjole, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza porque las leyes son claras y las normas mejoran. Entonces, eso de quitar una corresponsabilidad, entonces, ¿para qué aceptaron los pagos de los permisos de usos de fuego, de movimientos de piedras? ¿Cómo? Ah, sí, es entre particulares, pero sí agarro el dinero que en un momento ha dado tramitas para hacer todo esto. Como que hay incongruencia. Mira, lo que se trata de llegar a una mediación, lo que se trata de llegar a la solución con los vecinos si estamos en la mejor disponibilidad, tanto los colegios de arquitectos, de ingenieros, de médicos, de aseguro, hay más, o en este momento ya de 20 organizaciones listas para apoyar a los vecinos de la madera. Entonces, la lucha no termina evidentemente. Al contrario, yo creo, el día de antier estuvo por ahí el alcalde en una de las mesas que no les había dado ninguna presencia personal, qué bueno que ya se las dio, pero precisamente lo que pasa es que yo salí de la ciudad pero me convocaron los vecinos para que nos lo viniéramos el día de ayer, pero yo andaba fuera de la ciudad, andaba con cuestiones de trabajo personal, andaba en Tecate y no pude estar, pero seguramente el lunes nos vamos a reunir con mucho gusto para darle seguimiento puntual. Gracias por ver el video.